Estamos en línea, estamos online, señoras, señores. Llegó el jueves, jueves 30 de julio del 2020, este penúltimo día del mes número 6, que ya se nos fue. Estamos en la semana número 18, no, 19. Semana número 19 de encierro nosotros los sobrevivientes de Survivors. Llevamos 19 semanas encerrados. Señoras, señores, yo soy Bolmar Ponce y saludo, como siempre, gustoso a mi compañero Lito, alias Leo del Arte, señor. Mi querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Gracias Marito por esta presentación. Estamos ya al pendiente de este jueves, este jueves de mucha información, de muchas cosas. No me acostumbro a la cámara. Disculpe usted, disculpe usted, pero me la movieron. Disculpe usted, que venga a molestarla. Disculpe usted, espere, no se vaya. No, bueno, y, bueno, en fin. Permítame decirle, por favor, que usted me encanta. Oye, fantástico, fantástico. Por favor, mi querido Tomasina, a quien saludo con mucho cariño, tráeme mi palomita. Mi palomita, como me ha dicho, porque ya voy a calentar motores, porque voy a cantar. Oye, Lito, cuando menos nos demos cuenta, mi hermano, vamos a estar ya en el grito. Así es, así es. Ya cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar en septiembre. Así como se está pasando todo este tiempo, se está pasando la semana, está pasando todo. Yo creo que ya el grito, vamos a darlo en casa. O sea, ya estamos a nada. Y eso, ¿por qué te lo comento, mi querido Manito? Porque fíjate, tú ahorita que me estás mencionando eso, vino a la mente. Así como un rayo de luz. Como si algo me iluminara. No sé si porque vamos a hablar del Mesías. Como mucho le aman, ¿no? Otros le dicen el Mesías. Ya vieron ustedes. Ahí vamos a hacer. Pero bueno, oigan, que siempre sí se va a hacer el grito de independencia, es lo que afirma el señor presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que dice, sí, habrá grito. Independencia. Así dijo, así. Estile militar. 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 Pero, presidente. Ya no acabo. Militar. Bueno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si habrá grito de independencia y así mismo también va a haber. Sí, así como usted lo está escuchando, va a haber. Decile militar. Pero algo que te quiero comentar, mi querido Manito, no sé qué tan de acuerdo esté la Secretaría de Salud. López Gatela, al escuchar esta noticia, se debe haber jalado los cabellos o lo que tiene de cabellera. O sea, porque tanto tiempo que han guardado precisamente la sana distancia, ¿no? Tanto tiempo que se han guardado muchas personas en cuarentena, pues es como para, es como si alguien te dijera, ¿sabes qué? Me importa un lado lo que te hayas dicho. Así. Lo que te iba a decir, porque ¿qué va a pasar? Digo, normalmente mucha gente va al desfile, ¿no? Mucha gente. Pero eso es algo que todavía no se sabe. O sea, no se sabe si va a haber gente, va a haber público o no. O va a ser como el desfile. O sea, todavía no se sabe. O sea, como Petit Comité. O sea, que el presidente sí sale, sí da el grito, todo, nada más que sin gente. Ándale, más o menos, más o menos. Esto, pese a la emergencia del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, que todo el mundo lo sabemos. Y pues él mencionó con esas palabras, así va a haber grito de independencia, guardando la sana distancia y los protocolos de salud, ¿no? No sé por qué cuando hablo un poquito de lo que él dice, entra en mí el espíritu tabasqueño. Pero bueno, así lo puntualizó el señor presidente, que sí va a haber. Y esto fue precisamente ayer, 28 de julio, ¿no? Que en su mañana, lo dice la Secretaría de Salud, informó que México rebasó los 400 mil. Ayer fue 29, perdón que lo interrumpa, señor Delarte. Ayer fue 29. Ah, sí, cierto, disculpe ustedes que ya no sé ni en qué. Es 2020, ¿verdad? Todavía. Ayer dijiste que si era jueves y ayer era miércoles. Y ahí dices que si estamos en... No, 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 bueno, listo. Estamos en abril, ¿no? Va a ser el día del niño. Oye, pero sí es 2020, ¿no? Si el año sí está bien. Sí. Oye, vete grabando ese de, amigo, ¿dónde estamos en el 2020? ¿Estamos en el coronavirus o en los zombies? ¿Cómo que los zombies, amigo? No, no me jodas, no me jodas. Pero bueno, así es como lo está informando la Secretaría de Salud ya rebasó los 400 mil casos confirmados de coronavirus aquí en México al llegar a los 402 mil 697 contagios y suman 44 mil 876 muertos, lamentablemente. Estas cifras, al parecer, a la gente y a la población no les sorprende. He visto algunos videos donde mucha gente les regala cubrebocas a los mismos transeúntes y les dicen, oye, aquí tiene un cubrebocas, porque lo veo sin cubrebocas, tal vez no le alcanza. Ah, aunque me lo regale, no lo voy a usar. ¿Por qué no? Yo no creo en eso, ¿no? Como si fueran los Reyes Magos. Yo no creo en eso. No, yo no. No, y lo peor es que ha habido algunos youtubers que le dicen, oiga, ¿y usted cree en el chupacabras? Ay, sí, un animal ferozísimo. No, pero en el COVID no cree. Ay, no, eso no, 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 eso ni está matando gente. No, la verdad es que no. Oiga, pero ¿usted sí cree en el monstruo del lago Ness? Una gran historia, la verdad es que sí. Pero no cree en el coronavirus. No, no, no creo en el coronavirus. Entonces, así está. De hecho, ya hubo un primer arresto, mi querido Marito, cabe destacarlo. Hubo un primer arresto allá en Quintana Roo, donde ya se están haciendo las medidas más enérgicas para la población porque están pidiendo que usen el cubrebocas de manera obligatoria, obligatoria. Y, por ejemplo, se baja el policía, ve a la persona que entra del cubrebocas, le dice, amigo, aquí te estoy dando un cubrebocas, póntelo. No me lo va a poner. ¿Por qué no te lo vas a poner? Porque yo no creo en eso. Por eso, aunque no creas, lo debes de traer. Pero no me puedes obligar. Sí te puedo obligar porque ya bajo la ley estamos diciendo que es obligatorio. No, ¿qué me vas a hacer si no me lo pongo? Dice, pues, te voy a tener que arrestar y llevarles a un juez cívico. ¿Me vas a arrestar por no traer cubrebocas? Sí. Y se lo llevaron al chavo, un chavito, tal vez 20 años. Qué bárbaro. Pues sí. Dime, dime, de verdad, qué necedad de las personas de, pues, me lo pongo, o sea, y ya. Pero bueno, así es como lo dijo. Exactamente. Entonces, así es como lo dijo el señor presidente de la República Mexicana, de que sí va a haber, nada más que dice que va a seguir los protocolos de seguridad o del tema de salud. Esperemos que sí, ¿no? Pero por lo pronto sí hay grito. Por lo pronto sí hay grito y desfile de independencia. Ya me vi, ya me vi marchando. ¿Y sabes que soy un remiso? Es que Tomás y yo somos remisos los dos. Ah, remisos. No, no. No remensos, no. Bueno, también a veces... Yo le dije... A veces a veces le digo el mencho. Pero sí es... ¿El mencho? Sí, el mencho. Gente del mencho. Gente del mencho. Gente del mencho el tomás. No, por remencho. Ah, por remencho. Ok, ok. Pero sí, este... Vamos a marchar. Vamos a marchar por la patria. Pues ahí está, señoras y señores. Oye, Erick, déjame cambiarte de tema rápidamente. Esto de las redes sociales. Porque ya ves que las redes sociales igual ha sido todo un tema en todo el planeta. Y este caso de Turquía... Ojalá que no lo copiemos porque ya ves que de repente como que nos da por copiar todo. Pero te voy a platicar y les voy a platicar a todos los amigos que nos están viendo. Saludos a toda la gente que nos ve. El Parlamento de Turquía aprobó el día de ayer miércoles, señor del arte, una ley que da a las autoridades más poder para regular las redes sociales a pesar de las preocupaciones sobre la creciente censura en un país donde las voces críticas ya son silenciadas. Esta ley exige que las grandes empresas de redes sociales como Facebook y Twitter tengan oficinas de representación en Turquía para poder abordar las quejas contra los contenidos en sus plataformas. Una compañía que se niegue a designar a un representante oficial podría ser sujeta a multa, señor del arte, podría ser sujeta a prohibiciones publicitarias y además en reducciones de ancho de banda, ¿eh? Que podrían hacer obviamente que las redes pues sean muy lentas para el usuario y que eso haga que los usuarios llegan, ah, yo ya no quiero estar consultando esto cada rato, ¿no? O sea, ponerles piedritas en los zapatos a la hora que caminen, ¿no? Según el gobierno, la legislación era necesaria para poder combatir los ciberdelitos y proteger a sus usuarios. En una intervención, en una sesión parlamentaria del miércoles por la mañana, Rumeisa Kadak, quien es legislador del partido gobernante, pues dijo que se emplearía para retirar publicaciones que contengan acusaciones e insultos contra las mujeres. El caso, señor del arte, es que, bueno, pues de esta forma se va a cortar la última tráquia de la oposición, así como lo dijo este señor Garo Bailán, quien es un legislador opositor, que llamaron, pues, como una ley de censura que lo que están buscando es que se limite más la libertad de expresión allá en Turquía. ¿Cómo lo ves? Yo creo que a estas alturas prohibir las redes sociales cuando, pues la verdad es que se han vuelto en un, ¿cómo decirlo? Una herramienta en el que básicamente, bueno, todo el mundo, pero más los chavos, pues es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio de expresión. Bueno, mira, yo creo que las redes sociales han tomado suma importancia en esta temporada. Nosotros lo hemos platicado muchísimo. Ahorita lo que es el WhatsApp y también la parte de Twitter y no dejemos de lado el Facebook, que es lo principal. Creo que ahorita censurar de esta manera a un país si es como censurar la libertad de expresión a la población, Donde sea que se encuentre, donde quiera que se lleve esta ley de censura. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, pues no sé qué leyes o bajo qué leyes se rijan allá en aquel país. No, no conozco y desconozco sus leyes, pero creo que en esta actualidad censurar o no tener el internet, que es algo también muy importante, híjole, yo creo que sí estarías rezagando al país en mucha información y además, aparte de rezagación del país, yo creo que también estás limitando mucho la parte tecnológica, ¿no? Pues sí, yo no sé qué es lo que va a pasar allá, pero mira, son cientos de personas que han sido ya investigadas según este reporte y se han hecho algunos arrestos además por publicaciones en estas redes sociales. Si tú publicas sobre la pandemia, te andan arrestando ahí en Turquía. Si la oposición al presidente, pues, Recep Tayyip Erdogan, tú le pones ahí cualquier cosita que no estés a favor, que estés en contra, bueno, cuando no estás a favor, ellos lo toman como en contra, arresto, igual te arrestan, ¿eh? Sí. Nada más para que usted cheque el dato ya para cerrar esta nota, en Turquía, 54 millones de los 83 millones de habitantes se identifican como usuarios activos de las redes sociales. Claro. De 3 millones de habitantes de los cuales 54 millones son usuarios, son cibernautas, perdón, y pues obviamente se les va a pegar muy cañón y todo. Así es. Fíjate que lo vuelvo a comentar y creo que las redes sociales ahorita es lo de hoy. No puedes censurar, no puedes quitar, limitar las redes sociales porque por ahí haces contactos, por ahí puede ser negocios, por ahí redes sociales no nada más estamos hablando del tema de Facebook, también estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Whatsapp, estamos de LinkedIn, estamos de Instagram, estamos de TikTok, de todo, o sea, redes sociales es todo. Entonces, pues qué mala onda si Turquía llega a probar, no, ya la probó, entonces creo que les quito esa libertad de expresión a mucha gente, a muchísima gente. Está, está, pues obviamente delicada la situación allá en Turquía, mi querido Lito, vamos a cambiar de tema hermanito. Dígame. Esemelito, esemelito, te voy a platicar de unos adolescentes que descubren un asteroide, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, señor del arte después de el COVID, después de los terremotos? Pues un meteorito. Un meteorito, mi hermano. Un meteorito, ¿qué más? O sea, ya tuvimos un temblor. Un meteorito. Ya tuvimos, ahorita está lo del huracán Hanna en el norte del país que vaya un... El huracán Hanna que estuvo cañón a inicios de semana, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y además, bueno, el huracán cayó a depresión, bueno, se depresionó y aparte de todo, se convirtió en tormenta tropical, pero aún así hubo estragos fatales al norte del país, Monterrey. Ahí tuvo inundaciones catastróficas y bueno, imagínense, ya tuvimos tormenta tropical, huracán, temblor, ya tuvimos también por la pandemia, la cuarentena, ya tuvimos también el gasolinazo nuevamente, ya estamos en 18, ya también tenemos... Ya trajimos de vuelta la nueva sesión de... Ya tenemos de regreso a Marimar, no, a María Mercedes en YouTube, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El meteorito. ¿Qué más? Éramos muchos y parió mi abuelita. No. Éramos muchos y parió mi abuelita, señor Dolarte. Son dos adolescentes de la India que han descubierto un asteroide que se dirige a la Tierra, señor Dolarte. Imagínate. Dirige a la Tierra y analizando estas imágenes tomadas con un telescopio desde la Universidad de Hawái, se anunció el día de ayer un instituto de educación de astronomía que un asteroide se sitúa cerca de Marte y se espera que cruce la órbita de la Tierra en alrededor de un millón de años. Bueno, ¿cuánto es un millón de años luz en años? Es lo mismo, es un millón de años pero hechos la madre, o sea, la velocidad de la luz. Exactamente. Es un millón de años pero hechos la 300 mil kilómetros por segundo nada más, Lito. Pero fíjate nada más esta nota dijo el Instituto de Space India, este instituto que es privado además, donde han recibido clases estudiantes de todas las edades. India ya le está metiendo fuerte a la carrera espacial igual que China, ¿eh? Bastante. Los chinos están yo creo que más avanzados a lo mejor no que Estados Unidos sí, pero sí que Rusia, ¿eh? Tal vez. Sí, tienen más lana, tienen más, este, tienen más chinos entonces nos manda, iba a decir una tontería y luego por eso nos manda muchos chinos al espacio, ¿no? Sí. No, no voy a decir No, ustedes por favor guarden tu postura por favor. Porque luego salen y me están ahí censurando. Quieren bloquear, sí, claro. Pero bueno, este asteroide actualmente llamado el HLV2514, fíjate que si yo estudiase algo así como esto del, del, del espacio para su nota, empezaría por quitarle estas jaladas de nombres. ¿Por qué? A poco no, el asteroide llamado HLV2514, a ver, repítemelo sin ver, rápido, rápido, rápido. HLV2514. Ay, mira, un chelito. Mira, si le hubiera puesto, este, no sé, el asteroide Santa la salsera. Ay, Santa. No, imagínate, no, tal vez, este, si nos aprendemos del COVID SARS-219, ¿no? Alias del coronavirus, el H1N1. Hemos estado escuchando, pero los últimos 180 días, cada rato, lito. No, bueno, y aparte de todo, o sea, un meteorito, yo creo que le llamaríamos, ¿de qué manera? Pudiese ser, no sé. Oye, como las depresiones tropicales, o como los mismos huracanes, ¿no? Te acabas de decir que Hanna pegó fuerte a principio. En el norte del país. Ah, te acuerdas Hanna, ¿no? Lo que sí es que me he fijado que los más destructivos son mujeres, tienen nombres de mujeres. ¿Cuándo has escuchado? No, pues es que el de la tormenta, Lito llegó y arrasó con... Jamás. Con la isla de Cuba, con la isla de Cuba, mi hermano. Jamás. Cuba, saludos a todos los cubanos también, tenemos muchos cubanos que nos están siguiendo. ¿Cuándo has escuchado eso? Jamás en la vida. Oye, estamos como en la película de Armageddon, ¿no? No sé si has visto que el que descubre el meteorito, o bueno, el este Armageddon que va a pegar especialmente, le dice, oiga, acabo de descubrir esto, ¿es cierto que ponen el nombre de quien lo descubrió o le ponen el nombre que él quiera? Dice, sí, ¿cómo quiere que se llame? Que se llame Margui. Ah, y dice, sí, como mi esposa. Es un verdadero desastre y además de todo, siempre está a punto de matar a muchas personas. Y ya, este tema, la verdad es de los nombres de los asteroides, debería de ser, pues con ese tipo de nombres, ¿no? O sea, si es muy grande, pues no sé, ponerle Dino, no sé, pero porque, ¿qué, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. HLV. HLV2514. ¿Por qué esa manía de ponerle XX04495911WFZ pareja? Parece clave, parece clave de internet, ¿no? Pues sí, la neta es así, o sea, V mayúscula, A minúscula, Z mayúscula, Y minúscula, 8727, con 0, 0, 0, 1, A mayúscula, M, N minúscula, punto. Bueno, el caso, me quería comentar, es que los asteroides y los cometas, evidentemente, representan una amenaza potencial para la Tierra, para la vida, los científicos descubren, son miles, son miles, los cometas y los asteroides que se descubren cada año. Exacto. En el 2013, nada más para que te des una idea, un asteroide más pesado que la Torre Eiffel explotó sobre el centro de Rusia, dejando más de mil personas heridas por su onda expansiva. Bueno, estas dos chicas, Miguelito, que provienen de la ciudad de Surat, allá en la India, sigo platicando esto de la India, de estas estudiantes, descubrieron el objeto como una parte de una campaña de búsqueda de asteroides llevada a cabo por Space India, como te decía, junto con la International Astronomical, Astronomical, perdón, Research Collaboration. Astronomical Collaboration. Es un grupo, pues, de científicos en la India que están afiliados allá a la NASA, y se confirma este descubrimiento según un correo electrónico enviado a las estudiantes en el que tuvo acceso Reuters. Las adolescentes se utilizaron un software especializado para analizar las imágenes tomadas por el telescopio Pan-STARRS en Hawái e hicieron descubrimiento apenas el pasado mes de junio, así lo dice Space India. Pero bueno, señor del arte, el caso es que yo no sé qué vaya a estar haciendo exactamente en un millón de años cuando este asteroide pues pueda impactar. A lo mejor ya estoy en mi reencarnación número 32.000 aquí en la Tierra. Va a ser gato y va a ser mascota de Susie o de la hija de Susie. ¿Por qué gato? ¿Gato, gato, gato, gato? ¿Gato? No, gato. No, gato de miau. Ah, gato de gato miau. Gato, 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 miau. Felino, vaya, para no entrar en detalle, ¿no? Entonces, este, pues sí, me quedo maldito. Qué bueno que se esté investigando el universo. Qué bueno, me da muchísimo gusto que este tipo de meteoritos lleguen cuando uno ya no esté vivo. Eso me calma un poco la vida, me tranquiliza. O no sé usted, pero pues la verdad es que está fantástico. Pues es que mira, inclusive, pues creo que es esa película que dices, ¿no? Armageddon. He visto varias en donde tocan el mismo tema que cuando descubren que viene ya un inminente asteroide y que va a pegar a la Tierra, pues si lo descubres a un mes, a dos meses, no sé, no te da tiempo de hacer nada. Entonces, uno de los temas es que lo descubren los gringos, los chinos, los indios o a los rusos. ¿Qué haces? ¿Le avisas al mundo para que sea todo esto un caos? No. Acaba de confirmar la NASA que el 2 de agosto va a impactar un meteorito de 35 kilómetros de diámetro. No, no, más cañón. De 450 kilómetros de diámetro que va a acabar con la raza humana. No, bueno. ¿Para qué avisas, no? Yo creo que ya mejor ni avisas. O sea, ya nada más que pase, que suceda y ya que la gente no puede hacer nada y va a impactar dentro de tanto tiempo y no me da tiempo de hacer nada, pues ya para qué le avisas a toda la humanidad, ¿no? Pues ya estaba de Dios, mi hermano, como decía Pedro Infante, talé de Dios, Pedrito. Para de Dios. Para de Dios. Lo que Dios me ha dado para quererlo. Así las cosas, señor del arte. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que finalmente es bueno investigar el universo. Es una aportación grandiosa a los investigadores del espacio y nosotros, pues bueno, despreocupados en el tema de que va a llegar en un millón de años. Creo que no nos va a afectar, pero sí es necesario saber qué es lo que pasa fuera de nuestro planeta, ¿no? Eso, eso sí es importante. Ahora, yo creo que el tema de las películas no hay que dejarlo de lado, como el tema de Armageddon, Impacto Profundo. Este, por ahí hay otro también de, o sea, la otra y luego la otra y así. Y pues bueno, finalmente, muestran parte de la realidad. No sé usted, pero yo a veces siento que las películas muestran cierta parte de la realidad. Un poquito exagerados a veces, pero sí, ¿no? Ya también eso está re jalado. Esa es la que dices, es en la que vuelan y llegan al asteroide y se paran en el asteroide, ¿no? Llevan ahí un megasteroide y le ponen ahí que, creo que una bomba, ¿no? Una bomba nuclear. Le ponen una bomba, tienen que escarbar 264 metros en el asteroide, hacer un agujero y luego en ese agujero meter ahí para que después de que la bomba estalle, se rompa y justamente pase la barrera. Pero no, impresionante. Esa película me gusta mucho con el señor Bruce Willis. Bruce Willis. Bueno, el Ben Affleck también aparece ahí. Bruce Willis que en paz descanse. No, todavía no se muere. Ah, ¿no? No. No, yo pensé que ya se había muerto. No, ¿cómo? ¿Cómo ya está matando a Bruce Willis? ¿Cómo va a ser eso? Muy bien. Sale pues, Marito, pues bueno, sale pues, Virito, que hay que meterla, ¿no? Métela, 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 por favor, que ya es hora. Venga, Tomasín, que métela ya. Con toda la actitud y con todas las ganas del planeta en este juevesito que pinta como para algo sabroso, ¿eh? Ya es jueves. Y traigo el color, ¿eh? Traigo el color del pollito. Andas, andas, colorcito amarillolito para ese dicho de ese de amarillo me lo he visto de rojo. No, 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 para nada, para nada. Oye, de hecho, tengo un pollito también. Y yo, no, señor, no diga eso, ¿qué va a pensar la gente? Mucho amor. Señores, señores, soltando el hervor con la señorita Nayeli Vázquez Solís. Viuda. Hola, buenas tardes a todos. Viuda de Romero. Viuda de, se le va a quedar, luego se le va a quedar. Va, mira, va a ser viuda de, hoy va a ser por el color amarillo, por la canción, por todo. Hoy va a ser viuda de Piñero. Del Piñero. Viuda de Piñero. El pollo. O de Pollero. Yo cuando escuchaba que hablaba con el novio, le decía, ¿qué pasó? Pollito. Vámonos. ¿Qué pasó, mi pollito? Vámonos. ¿Qué le decía? Tú, cuando hablabas con el novio, le decías, ¿qué pasó, pollo? Porque estaba güero, dice, ¿no? Mi pollito. El pollito. Ese mi piolín. ¿A qué horas me das el pollo? No, 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 para nada. Perfectamente bien. ¿Qué tenemos para hoy, Naya? ¿Qué nos vas a cocinar? Pues el día de hoy es algo así como que muy sencillo, porque es jueves, y acuérdense que ya estamos a final de quincena. Ok. Entonces, ah, no alcanza. Naya, vamos a ver unos frijolitos, con tortillas. No, ajá, unas, una salsa en el molcajete y unas tortillas y eso. Ah, no, no es cierto. Bueno. Nos un frijolitos de jamón con queso, con ensalada de lechuga. Vamos a ocupar medio de jamón, medio de queso panela, y un huevo y una bolsa de pan molido. Muy bien. Vamos a agarrar la rebanada de jamón, y le ponemos un pedazo de, los vamos a enrollar, así todos, todos. En un recipiente vamos a poner el huevo, lo vamos a batir, y en otro, el pan molido. Y el sartén con aceite, ya lo vamos a tener calientito para que se fría rápido. Agarramos un rollito, lo pasamos en el huevo, después en el pan molido, y lo freímos. Y así, todos así. Y al último, vamos a picar nuestra lechuga, nuestro pepino, y nuestra zanahoria. Entonces, vamos a acompañar el rollito de jamón, con nuestra ensalada de zanahoria. Eso de que es mucha salsa, ya lo recompensamos con la lechuga. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es tan fácil así? Ah, ya, no manches, me fue bien rápido. Entonces esperaba acá. Les dije que era sencilla, fácil y económica. Yo dije, te vas a sacar acá el tema de, y sacan la carnita asada, y las cervezas, y... A principios de la encena. Ah, bueno. ¿Ese hito, ese hito vale igual la de... We built the city, o la de pollito con papas, o la de... Ponme la que tú quieras. Ponme la que tú quieras, yo la bailo, yo la bailo. ¿Cómo es el paso? Ponme la que tú quieras. Con papas, papas, pollito con papas. Es que como ya no puede alzar bien los brazos, nomás por eso le hacía así. ¿Por qué no puedo? De lo fuerte. Porque te pesa la mano. No, no, no. Sí puedo, pero pues es que, pues acá, ¿qué caso tiene? Pues ve, no, es aquí, que se vea el ritmo, así, como... Que se vea el movimiento de las manos, como las olas en el mar, o una cosa así. Que luzca, que luzca, sí, sí, sí. Sí, claro. Pero bueno, ahí está, ahí está la receta del día de hoy. Muchas gracias, Nay. Esto terminó. Buen día, adiós, bye. Y yo todavía me quedo así. Sí, oye, ya mañana viernes, mañana qué, qué... No manches. Oye, pero... Ah, sí, hoy es viernes, Ah, oye, mañana viernes tenemos live, ¿no? Mañana... Ah, sí tenemos live, sí, cierto, con el buen amigo, con el buen amigo Tony Corona. Va a ser bohemia, mi querido Lito, va a ser una bohemiada para que la gente no se lo pierda. Tony Corona, pues que la gente lo reconoce como el imitador oficial de José José, ¿no? Exactamente, el imitador oficial de José José, y te canta... Canta muy padre. Te habla en Paloma, te canta... No dejaba de llorar, Estaba su bar, su boludo, completamente bella y sensual. Es muy bueno, muy bueno el Tony Corona, así es que pues mañana en el live lo van a poder disfrutar. Oye, vamos a poder, vamos a poder echar este... ¿Drink? ¿O qué? Ah, yo ya vi. Unas cremas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Un alcoholito o qué? Sí, 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 un drinkcillo, un drinkcillo, ¿por qué no? ¿Un vinito? Un vinito, puede ser, un vinito, ¿por qué no? Sería perfecto. Ahora ya está, ya está ahí llorando Naye. ¿Qué Naye? A ver, ¿a tu sobrino? A Naye, ya está llorando. A tu sobrino, a ver, que salga al cuadro. ¿Dónde está? Tráemelo. No, bueno, pues así hasta yo lo llevo corriendo, ¿no? Tráemelo de una vez. Me quedo malito, pues bueno, no sé, ¿qué más quieras agregar de esto? ¿De live? Pues que no se lo pierdan, que va a estar bastante bueno mañana, estemos mañana, les recordamos. Mira, ahí está el sobrino. No, está en Naye. No, está en Naye. Es a Naye. No sé, no lo festejamos nosotros. Pobre Santi, acaba de ser un plato. Creo que, creo que lunes o martes había escuchado yo que era Día de los Santiago. Yo no sé, ya la verdad no tengo idea, pero ya está muy grande y yo me acuerdo cuando subí a las fotos y estaba bebecito. Bebecito. Oye, ya camina súper bien y ya corre y ya es un pingo, ¿no? Ay, sí, ya. Ya no, ya no puedo, ya no puedo. Naye, pues hay que Dios, que Dios le dé mucho saludo a buen Santi y a toda tu familia y por supuesto a todos los que nos ven. Mucha salud, mucha salud. Hola, Santiago. Miralo, míralo. No quiere. No quiere el Santi. No, no quiere. Oye, pues ya vámonos mañana, mañana viernes vamos a tener entonces dos transmisiones. también la de, pues ordinaria en la que estamos nada más nosotros tres y platicando y cotorreando de los temas del día a día. Y luego, como dice el arte de la noche en vivo, este live que, fíjate que la gente ya se acostumbró a los lives. Ya. Les han comentado ustedes, pero oye, ahora de qué va a ser. Y aquí me van a invitar y como que la gente se emociona, ¿no? Entonces va a ser este live con Tony Corona, que va a ser una bohemia, una bohemia de alito, pues para que tú vayas ahí pensando en unas buenas ruedas. Que tú hablas de José José, todas las que cantaba José José son muy buenas, ¿no? Muy buenas. La verdad es que por algo es el príncipe de la canción y bueno, más que nada de México, que fue un grande, un gran cantante, un gran, gran, gran intérprete de la música, pues de la, ¿qué sería? Balada. Balada, ¿no? Música bolera, balada, de la música balada. Y creo que es algo muy bonito. Lo van, lo van a disfrutar. Es como un tributo a José José. Un tributo, ándale, me gusta eso. Viene siendo un tributo exactamente, sí. Porque digo, no se parece Tony, no se parece a José José. No. Y él mismo lo ha dicho, yo no soy imitador, sino hago homenaje precisamente a su voz, ¿no? Que es una gran diferencia cuando la gente, este, pues sale y a lo mejor como que hasta se moja del artista. Es una gran diferencia cuando sales y cantas bien, con respeto, ¿no? Con seriedad. Y eso es lo que hace Tony Corona, para que no se lo pierdan. Entonces, mañana viernes en la noche. Señor del arte, ya vámonos. Nos vamos. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo la hora que ustedes hayan visto este video. De verdad, les agradecemos bastante. Esperemos que las recetas de Nain les hayan gustado durante toda esta semana. Y si no, también propongan recetas que ustedes quieran que Nain les sigue. De verdad, se los agradeceríamos bastante. Aquí hay gente que es de algún otro país extranjero. Póngale recetas a Nain, retos a Nain, así, no sé, de las personas de Perú que le digan, oye Nain, a ver, chúrate esta receta. Y acá Nain se rifa. Y bueno, recordemos que Nain no es una chef, lo recordamos, pero es, ella hace cocina para la casa, para el hogar. Entonces, es algo muy rico todavía. Y bueno, mi querido Marito, muchas gracias por la información. Nos estaremos escuchando y viendo el día de mañana aquí en Los Sobrevivientes a través de una radio. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Adiós. Buenas tardes. Bye.